Cose, bueno, entre otras cosas, ha tomado un rol bastante protagónico en el combate a la pandemia, aquí en la capital, desde que asumió el gobierno departamental, anunció el llamado Plan ABC, con el que espera ayudar, dijo, a los montevidanos en situación de vulnerabilidad y también decidir medidas restrictivas en la capital. ¿Qué valoración han hecho los ciudadanos de la gestión de Carolina Cose? Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos con la directora de Cifra, Mariana Pomies, que ya nos acompaña en vivo aquí en Desayunos Informales. Buen día, Mariana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están por ahí? Todo bien, nos cruzamos la noche en el estudio de Telemundo y ahora te saludo a través del Zoom. Exactamente. Bueno, muy interesante esta encuesta que divulgaron en las últimas horas, que tiene que ver con esta aprobación de la Intendenta de Montevideo, que es una aprobación alta, tú lo decías, y además en comparación con sus antecesores, notoriamente mayor, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente, lo que nos encontramos hoy, bueno, en parte influido por todo lo que tú has comentado de la gestión de la Intendencia, es una muy buena evaluación, ¿sí? Hoy, 6 de 10 montevideanos mayores de 18 años aprueban la gestión de Carolina Cose, solamente el 19 la desaprueba, y luego hay un 9% que no opina, y un 10 que está en el medio, ni aprueba ni desaprueba. Esto es un juicio muy favorable, en un contexto que, como tú bien dijiste, es difícil, que la gente está más en su casa, entonces puede ver más cosas de su entorno, está preocupada y la Intendencia ha tomado medidas tratando de cuidar también la salud de los montevideanos, y también medidas económicas buscando paliar un poco esa situación. Con lo cual, lo que viene haciendo hasta ahora parece ser muy bien visto. Y una cosa interesante, Nacho, es que es bien vista en el conjunto de toda la población, más enfáticamente, si vemos en la próxima placa, entre sus votantes, ahí hay una defensa fuerte, 88% la ve con buenos ojos, pero también hay grupos importantes que aprueban la gestión de los votantes de los otros partidos, ¿sí? Claro. Como vemos ahí, los votantes del Partido Nacional son un poco los más críticos, porque hay un 35% de juicios negativos, pero hay un 42% de juicios positivos. Que igual es alto, ¿no? Es muy alto. Es un saldo positivo, digamos. Es esto también. Un saldo positivo. Lo mismo entre los votantes del resto de la coalición, que tal vez son menos enfáticos en los juicios positivos, 38%, pero solamente 22% desaprueba la gestión. Esto muestra una visión bastante pareja, en el sentido de que es esperable que los frentistas sean más defensores de la gestión, pero también los otros, ¿sí? Y es significativa esa diferencia, ¿no? Entre el Partido Nacional y la coalición. Parecería que en el Partido Nacional hay menos lugar para la indiferencia hacia la gestión de cosas. Hay un porcentaje alto que la aprueba, y un porcentaje también importante que la desaprueba. Pero parecería que hay menos espacio, eso, para la indiferencia. Para la indiferencia, exactamente, ¿no? Exactamente, Nico. Eso no pasa con el resto de los socios. Es como que la gente toma más partido, ¿no? O me gusta o no me gusta. Claro. En los votantes del resto de la coalición hay como un poco más de juicios neutros que siempre son una carta de crédito, ¿no? No se la juegan tanto, digamos. Exactamente. Si no te castigo es porque, bueno, por lo menos, más cuando no te voté, ¿no? Ahí hay un juicio que puede llegar a lo favorable. ¿Y cuáles son las características de las personas que aprueban la gestión de cose, Mariana? Exactamente. ¿Dónde están estas personas o cómo son? Bueno, es interesante ver que las mujeres son más enfáticas en destacar la buena gestión de la intendenta que los hombres. Ahí puede besarlo de género o la visión de que una mujer lo está haciendo bien, despierta más adhesión entre las mujeres. Otra cosa interesante es que los jóvenes, que suelen ser un poco más neutros o indiferentes, 73% aprueba la gestión de Carolina Cose. Y el otro grupo más favorable es el extremo, los mayores de 60. O sea, en las puntas están los juicios más enfáticamente favorables, pero también en el medio, más de la mitad, aprueba la gestión de la intendenta. Y luego hay diferencias interesantes por el lugar donde viven los montevideanos. Los montevideanos que viven en la zona central y más en el límite norte de la ciudad, bueno, la apoyan más enfáticamente, sobre todo en la zona central de Montevideo, 70%, 66% en la parte más periférica. Y ahí está el grueso de la población montevideana. La costa en conjunto reúne mucho menos población. En la costa es donde están las resistencias más fuertes. Solamente el 37% de los habitantes que viven al sur de Avenida Italia, entre el parque Rodó y Carrasco, aprueban la gestión de la intendenta. Esto muestra diferencias, porque la intendencia también tiene gestiones distintas en las zonas de Montevideo. Tiene planes distintos, programas distintos, y eso se ve en las visiones. Una diferencia en cuanto al nivel socioeconómico de la población montevideana, sin duda, sin duda. De la gestión. Exactamente. En la costa además está un municipio fuerte del Partido Nacional, entonces bueno, ahí también es donde tiene... Mayor diferencia. Sí, exactamente. Claro. Y Mariana, ¿hay una diferencia entre lo que es la gestión, o sea, la tarea desarrollada por Carolina Cose, y su persona, su popularidad como figura política, ¿no? Sí, eso también es un dato importante a tener en cuenta. La popularidad de Carolina Cose es positiva, tiene un balance positivo, pero no es tan fuerte como la evaluación de su desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra de la persona, la gestión, lo que está haciendo, despierta mucho más adhesiones que la persona en sí misma. Y esto no es natural en Uruguay. En general, los cargos de gobierno y los políticos suelen tener mejor imagen que gestión. ¿Sí? Claro. Porque la gente primero se acerca por sus características personales, se adhiere a su persona, lo vota, y después evalúa la gestión. Acá lo que se ve es que, si bien el balance es positivo, y no podemos decir que tiene un juicio de antipatía, porque 48 es bastante más que 35, no es tan bien vista la persona como lo que está haciendo. Esto es un capital político, la gestión, pero también puede ser peligroso, porque si llega a tener algún problema, no tiene ese capital personal, como ha pasado en el caso de Mufica o de Tabaré Vázquez, que sostenían un poco la adhesión, o le permitía como ser más tolerante, ¿no? Claro. Pero habla muy bien de su gestión. Si hay alguna medida específica que genere resistencia, se me ocurre, por ejemplo, ahora el aumento del boleto puede tener algún tipo de repercusión en la aprobación de la gestión, ¿no? Sí, yo creo que hay que esperar a ver qué pasa con el aumento del boleto, que eso puede tener impacto. Pero también recordemos, por ejemplo, que este año aumentaron las tarifas públicas a principio de año, y en ese momento no redundó en una baja, en un aumento de la desaprobación del presidente. Hay que ver cuánto impacta esto del boleto en la población. Y la intendencia había aumentado hace unas semanas la contribución inmobiliaria, ese dato ya estaba, me imagino, cuando ustedes empezaron la medición, y no parece haber tenido un impacto grande, ¿no? De todos modos, lo que me parecía interesante es, en un contexto político donde hablamos mucho de la separación, de las tiendas, de las grietas, aunque también es un término que podríamos discutir si está planteado o no, acá muestra una opinión pública que puede diferenciar bien entre la persona, si me cae bien o no, y si le puedo reconocer si está haciendo las cosas bien. Es clarísimo. Acá hay una diferencia interesante, porque en general en los presidentes que hemos visto, era bastante parecido la aprobación con la simpatía, siempre un poquito más la simpatía, pero era parecido. Ahora no. Y eso es interesante. Y otra cosa interesante, Nico, es que si vemos la placa siguiente, es una aprobación que se diferencia de los intendentes anteriores en cuanto a lo enfático que es. Sí, se diferencia por distancia. Sí, está mucho mejor evaluada en el mismo momento de gestión que Martínez, que Ana Oliveira y que Ehrlich, que sobre todo, bueno, Martínez y Ehrlich eran intendentes queridos, Martínez era popular en el momento de su gestión, y acá vemos que Carolina Cosa está bastante por encima y con mucho menos juicios negativos de los que tenía Martínez y también de los que tenía Ana Oliveira. Era un poco más parecida a Ehrlich, que tenía un tercio de población neutra. Me pregunto ahí, Mariana, cuánto tiene que ver el contexto político nacional, ¿no? Cosa es la primera de esa serie de intendentes que muestran las placas, que asume con un gobierno nacional de distinto color político. Y el caso de Ehrlich también es muy singular, porque era cuando el Frente había ganado la presidencia, fue la principal votación a nivel nacional que tuvo el Frente Amplio. Tampoco sé si Ehrlich, por ejemplo, lo terminó con los niveles de aprobación con los que comenzó, ¿no? No, no, lo terminó con los que comenzó, pero tampoco sabemos cómo va a terminar Carolina Cosa. Y el caso de Oliveira también. Estamos comparando como en los mismos momentos. Pero sí, Nico, es cierto lo que tú decís, es la intendenta, el gobierno que le quedó al Frente Amplio. Eso puede despertar un poco más de motivación, pero fíjense que su aprobación es más que su votación. O sea, acá no la están aprobando solo los frentistas, la están aprobando los otros. Perdón, pero quizás tenga que ver también con que Cosa se ha mostrado muy, no sé cómo decirlo, pero muy colaborativa en el combate a la pandemia en línea con lo que dice el gobierno, ¿no? Sí, yo creo que ha sido, y con medidas tal vez incluso más duras que en otros departamentos, ¿no? Carolina Cosa mantuvo el cierre a las 12 de la noche cuando en otros departamentos se abría. O sea, ha tenido como medidas más restrictivas, ha salido como muy enfática en eso, y yo creo que eso le juega a favor, porque en este momento la gente es lo que está mirando más. Si se acuerdan cuando hablamos hace unas semanas de la evaluación del presidente, lo que más hacía fuerza a su favor era la gestión de la pandemia. Yo creo que la intendenta a eso también le está jugando a favor. Sí, bueno, hay que también tomar en cuenta el contexto, ¿no? Montevideo es el, que aparte de ser la capital, es el departamento más afectado por la crisis sanitaria en cuanto a los números, y eso también tiene que tener una respuesta clara de las autoridades, ¿no? En ese sentido, como decís vos, Mariana, ¿no? Se nota que la gestión de la intendenta para hacer frente con medidas concretas, específicas, está siendo bien valorada. Falta que se haga más caso, nada más, por parte de la población, me parece. Y seguramente no estamos atravesando tampoco un momento crítico en cuanto a la limpieza de la ciudad, porque eso es lo que siempre genera el descontento inmediato, ¿no?, de los vecinos. Sí, eso es cierto, ¿no? Estamos en verano, en enero, en diciembre, suele ser mucho más crítico. También cuando la gente se queda más en su casa, genera más residuos, y eso también puede cambiar un poco la distribución de los residuos en la ciudad. Pero, bueno, yo creo que en este momento la gestión de la pandemia le está siendo bien recibida por parte de la población, lo que está haciendo Carolina Cose. Bueno, Mariana Pomínez, directora de Cifra, muchísimas gracias, como siempre. Un placer conversar contigo en Desayunos Informales. Gracias a ustedes. Buenas noches días, Mariana. Chao, chao. Sí, que a Cose no le afectó.